No es la primera vez que pasa por la contra en directo. Este es Juan Manuel Serrano, también conocido como El Ceporro, presidente de Correos. Levanta dudas. La gestión económica es hombre. Tanto como dudas, es una duda en sí. La gestión es un desastre. Los errores de Serrano conducen a Correos a una situación crítica tras perder mil millones en cinco años. En un informe confidencial al que ha tenido acceso el debate, profesionales postales de la compañía liderada por el exjefe de gabinete del tío Antonio cargan contra su gestión. Los profesionales postales de Correos parecen no acabar de estar contentos con la gestión de su actual presidente, Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez. En un documento confidencial al que ha tenido acceso el debate desvelan una serie de errores que conducen a la compañía a que al final de este año pueda acumular unas pérdidas de unos mil millones de euros en los últimos cinco años, según han indicado en otras ocasiones sus sindicatos. El error más importante del que hablan tiene que ver con el modo de diversificar la compañía hacia la mensajería y la paquetería. Explican que todas las empresas de mensajería estructuran su distribución con falsos autónomos que asumen casi el 100% de sus costes. Correos la realiza con carteros con empleo fijo a los que dota de los medios necesarios, como debe de ser, pero la consecuencia es que debe de asumir unos costes que le expulsan del mercado. La compañía no consigue, además, que su servicio de envío de paquetería funcione mejor, ya que en 2021 se enviaron un 30% menos de paquetes que en 2019 a través de correo. La evolución ha seguido siendo negativa. La cuota de mercado de correos por número de envíos de paquetería en 2022 fue del 16,9%, 18 puntos menos que el 34,9% que tenía en 2018, según los informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia. En el mercado doméstico, Correos no logra ser el líder. Es el segundo en el ranking de DBK por detrás de Seur, si bien sus ingresos han subido de 295 a 375 millones en los tres últimos años. La compañía se ha beneficiado en su facturación del crecimiento del mercado de paquetería empresarial. DBK estima que se ha incrementado en un 9,8% en 2022 respecto al año anterior, hasta situarse en los 5.140 millones de euros. Sin embargo, según señalan algunas fuentes internas de la compañía, las ventas llegaron a caer hasta un 30% entre julio de 2021 y mayo de 2022. Entre final de 2022 y principios de 2023, se está produciendo una recuperación. Si bien ha sido a costa de bajar los precios a niveles de 2019 con la consiguiente disminución de márgenes e ingresos y pérdidas en la cuenta de resultados. Antes habían subido los precios y había provocado la marcha del negocio a otros competidores y ahora los baja. En opinión de los trabajadores postales agrupados en el colectivo Campoamor, Serrano ha abandonado los productos postales, ha reducido su calidad, ha subido los precios, desastre vamos, y los ha incrementado hasta en un 60% en productos muy valorados por las empresas como el público reo. En efecto, las cartas están cayendo, pero las políticas implantadas por Serrano han sido un acelerador del efecto sustitución. Las comunicaciones con soporte físico desde que Serrano llegó a la presidencia han caído por encima del 40%, y a esto ha contribuido su gestión de manera directa. En ningún país europeo se ha producido una caída tan pronunciada de la correspondencia. Serrano está más interesado en demostrar su hipótesis, la de hipótesis de que las cartas van a desaparecer, que en tomar medidas de contención que ralenticen su ritmo de caída. Es algo preocupante, teniendo en cuenta que el 90% de los ingresos de correos proviene de la facturación de productos postales y de paquetería. La evolución hacia la paquetería básica es básica para correos, pero además la compañía ha tratado de generar ingresos en otros negocios cuyo sentido no acaban de entender bien los propios empleados. El caso más significativo es el de Correos Cargo, una unidad de carga aérea para dar un servicio integral entre China e Iberoamérica a través de Madrid. El avión amarillo que lo representaba estuvo aparcado en las pistas del aeropuerto de Barajas entre noviembre y mayo de 2022, momento en el que realizó su primer vuelo a Polonia. Según los sindicatos, el resultado han sido 25 millones de pérdidas operativas y una reclamación judicial de 38 millones de euros por parte de su socio en esta aventura, Iberojet. Otro negocio poco comprendido es el Correos Market, un marketplace destinado a los artesanos de la España vaciada, en el que se han invertido ingentes cantidades de dinero en campañas de marketing con las agencias más caras del país. Lamentan que el presidente se haya involucrado mucho en este proyecto, pero que en ningún caso hable de los ingresos que ha generado porque no llegaron ni a 7.000 euros en los primeros meses de su lanzamiento. Esto del desastre, esto del desastre, es, Correos es la caricatura de una empresa pública. Una empresa pública ya en sí es un desastre. Bueno, pues esto ya es la caricatura de una empresa pública. No me digáis lo de Correos Market, 7.000 euros de ingresos o lo del avión. Ese avión yo recuerdo, vamos a buscarlo, el avión de Correos que iba a ser Avión Correos. Ahí está, este. Correos pincha con el avión y rompe su alianza con IberoBio. Este es de marzo de este año. Este lo llevaba Voz Populi. Este de aquí. Milana Bonita se llamaba. Bueno, ahí lo tenéis. Que era, pues, este parece un Airbus 330. Con esto, supuestamente, Ibero irá a China y traer, bueno, y mover y tal y cual, no me vieron una puta mierda. Lo único que me vieron es el dinero del contribuyente. Pero no olvidéis que esto es una empresa estatal, vamos. Otra. La digitalización de las carterías rurales o la adquisición total o parcial de empresas en el exterior para diversificar son otras de las críticas que lanzan estos empleados. Sobre las primeras indican que sus volúmenes de venta son insignificantes y que no van a suponer apenas incrementos de ingresos en las oficinas. En cuanto a las segundas, inciden en que la adquisición de un 51% de Rangel en Portugal y el 33% de CapArcel en Hong Kong supondrá aproximadamente un 1,5% de la facturación del grupo, una cantidad que parece irrisoria. Frente a ello, plantean que sería más lógico apostar por la comercialización de remesas de inmigrantes a través de Western Union, un negocio que genera beneficios como solución a la caída de la correspondencia. Los empleados se manifiestan escépticos con otras iniciativas de diversificación de negocio de Serrano. Entre ellas se encuentra la comercialización de billetes de tren en las oficinas de correos o a través de una empresa que se llama Trenpi. Ya sabéis, como no hay webs como la de Irjo, la de Webigo o la propia de Renfe, pues nada, él va a montar allí en las... para comprar billetes de tren. No los compra ni Dios ya en la taquilla. Hasta yo me pasé a comprar, que yo los compraba en la taquilla. Hasta yo hace años me pasé a la web y que solo tiene cinco empleados. El envío de faves, castañas o cerezas a un precio reducido cuando los ingresos por envío de este tipo son irrelevantes. La adquisición de unas 1.500 pantallas para difundir publicidad de comerciantes con la confianza de ingresar 900 euros al mes por oficina. Ah, que no pagan la mitad del sueldo de un empleado. O la colección de LEDs, datos de clientes potenciales, cuando los números no les salen y estiman que es un negocio a pérdidas. Tampoco me clara la propuesta de la empresa de instalar 1.500 cajeros, 1.200 niños en sus oficinas para luchar contra la exclusión financiera en la España vaciada. Si no hay nadie, tampoco hay nadie para sacar dinero. Así que puedes poner el cajero y llenarlo de dinero y va a estar allí sin que nadie... Si está vacía, la manía está del vaciado. Que está vacía ya, estaba vacía antes, sigue vacía ahora y seguirá vacía después. A no ser que Juan Manuel Serrano se vaya y a vivir entonces estará un poquito menos vaciada. Supuestamente, pero este tío no hay quien le saque de Madrid. Supuestamente, como todos los que se quejan de la España vaciada, no hay quien le saque de Madrid. Supuestamente, Correos ingresaría 2 millones por adquirir del espacio y por un porcentaje de las operaciones realizadas, pero no lo ven claro. Por otra parte, instalar 1.200 cajeros donde ya existen entidades bancarias y 300 en poblaciones inferiores a 3.000 habitantes solo daría soporte a 900.000 habitantes, un 20% total de la España vaciada. Son 4 millones y medio. Claro, en un pueblo de estos, 3.000 habitantes, no lo sé cuántos bancos puede haber para 3.000 habitantes, un par de ellos, qué sé yo, la sucursal del Santander y la del CaixaBank. Ya está, vuelve uvea. Vaya, y un cajero, por si alguien necesita, de hecho, cada vez vamos menos al cajero. Supongo que lo sabréis. Muchas cosas ya las pagamos directamente con la tarjeta, no es como antiguamente que íbamos, sacábamos dinero y íbamos siempre lleno del bolsillo. Bueno, para total, ¿para qué vas a hacer el paso de ir al cajero si puedes pagar la compra en el supermercado con la tarjeta o la gasolina en la gasolinera? Bueno, pues ya va a poner un tercer cajero que ni siquiera es de una entidad, es de otros y supuestamente se van a quedar con una parte, en fin, es absurdo, pero bueno. Los empleados dudan de la retribución que pagarían los adjudicatarios, ya que tendrían que realizar una inversión de adaptación del local por no estar en las oficinas de correos previstas para estar abiertas las 24 horas. Los proyectos de diversificación y dados por ser raro no funcionan y eso es algo preocupante teniendo en cuenta la disminución de ingresos que está ocurriendo en las oficinas. La red de oficinas postales de la compañía se convirtió en un elemento dinamizador de primera línea de la empresa entre los años 2002 y 2008. Ese último año alcanzó su pico de ingresos, 553 millones de euros que coincidió con el ascenso máximo de facturación de la empresa. Pero esta línea de negocio en la vía más lógica de crecimiento ha ido cayendo en picado. En 2022 los ingresos de las oficinas postales fueron de 298 millones de euros y la facturación se quedó en 1.567 millones. El negocio internacional tampoco alivia la caída de ingresos de la red de oficinas. Ha caído un 53% desde que llegó Serrano. De 133.900 millones en 2018 antes de que llegase el desastre este a 64.000 que es menos de la mitad en 2022. A ello hay que añadir las dudas en torno a la oficina de cambio de importación. Diseñada para gestionar 300.000 envíos al día ha considerado una de las instalaciones más modernas y avanzadas de Europa y con un coste de 15 millones en obra civil y 17 millones en instalación maquinaria y tecnología. Fuentes internas apuntan que incrementará los costes de producción por existir un excedente de capacidad instalada superior al 75% de su capacidad teórica y avisan de la falta de preparación del personal para poner en marcha esta maquinaria. De hecho ya ha provocado un retraso en su puesta en marcha que estaba prevista para mayo de 2023. Frente a este cúmulo de problemas Serrano trata de buscar soluciones en la diversificación todavía. Se le van a ocurrir ideas más ruinosas todavía. Entre los intentos más recientes destaca por su originalidad la licitación de 130.000 euros total que son nuestros que más le da para crear ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados? Venga esto esto hay que ponerle música porque esto ya esto ya demasiado vamos a ver no pero voy a ponérsela de mi disco duro a esto hay que ponerle música ¿Estáis preparados? ¿No? Vale bien yo creo que ¿Listos? ¿Listos? Antes de decir esto hay que oír un poquito de esto bien ¿Estáis preparados con esto? ¿No? Para crear el metaverso de correos algo llamativa teniendo en cuenta la delicada situación económica de la compañía la empresa quiere transmitir una imagen del correos del futuro y de su transformación acaecida en los últimos años pero quizá sale un poco cara en fin que lo que dijimos en su momento que este tío 11 porro y en fin se está se está comportando como tal nada que no supiésemos no hay cosa a estos tíos que no hayan hecho bien es acojonante pero que da igual como veis la historia que cuenta aquí Jordi Benítez es que es una detrás de la otra por donde lo enganchemos da igual vamos a encontrar que todo en sí todo en el universo Antoni Escu es un desbarajuste claro si vamos a buscar a Juan Manuel Serrano de la España vaciada todo esto es lo que pasa cuando uno entra en una empresa pública primero se pone a hacer política Juan Manuel Serrano aquí le tenemos Serrano Guindana Serrano Guindana miradle miradle vamos a mirarle el careto a Serrano Guindana de baixa miradle miradle mirad que contento está ahí está ahí está con el tío Antonio ¿no le veis? haciendo así se pone así con la manita se pone así con la manita Juan Manuel Serrano ¿me veis? aquí se acojonó un poco se acojonó un poco con el tema de las elecciones pero luego ha visto que no que podrá seguir ahí le va a decir a este le tiene que pagar un dineral no sé qué sueldo tendrá pero será muy alto como en todas las empresas públicas especialmente el presidente y tal pero claro bien mirado el problema no es lo que gane en ese aspecto es es completamente secundario el problema es el desastre que está teniendo es que mil millones en cinco años vamos a ver de cualquier manera cuánto se cuánto se está levantando porque eso es público salario vamos a ver conoce el salario público bueno acabo de ver el numerito no lo veis todavía lo vais a ver ahora esto ojito esto es de desde el neutral 200 a esto le hace falta a esto le hace falta efecto de sonido chicos a esto le hace falta efecto de sonido esta de aquí 208 mil coño que le he dado al caraco a la banda blanca sin querer 513 con 18 céntimos muy bien pues eso en fin una calderilla efectivamente una calderilla aquí que tengo pues eso que no hace falta que diga mucho más ya pasó en su momento por la contra en directo eso es base sumarle dietas y complementos dice aquí efectivamente esto es base en fin que no está nada mal que no está nada mal oye ser amigo del tío Antonio ya podría haber sido yo amigo del tío Antonio salario bruto mensual 14.893 15.000 euritos brutos muy ricos pero claro esto sería nada en serio si este nos costase solo 208.000 euros al año pues bueno se pagan el tema es el desastre que está haciendo porque esto no sale mucho más caro claro pensad que esto es una empresa estatal sus pérdidas las tapamos con los impuestos pero bueno cuando se cierre todo el ciclo antoniesco habrá que hacer una serie de habrá que hacer una serie de cálculos vale entre ellos estarán el desbarajuste absoluto de correr